Bienvenidos a otro episodio del Cuido Podcast, pa 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 from the dead. Eh, Mr. Dury y el Tamegón que supuestamente tiene una historia hoy. Tamegón. Dijo, tengo una historia, algo que me pasó y quiero saber si yo estoy mal o si yo estoy bien. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Estamos aquí esperando. Cabrón, ¿sabes que comenté algo en TikTok? Me gusta pelear a veces con la... Cuando no tengo nada que hacer me gusta discutir con la gente en Twitter, en TikTok, pendeja. Eh, puse un comentario en TikTok que es un... una carnada. Y la gente cachó. Dos personas, pan, cogieron, empezaron a pelear. Y yo, coño, qué bueno, porque estoy ensorrado. No tengo nada que hacer. Tengo como una hora libre. Vamos para encima. Eh, cabrón, me borraron el comentario. No sé si me borraron el comentario o si borraron el video entero o si me bloquearon. Pero no lo encontré, cabrón. No lo encuentro. Quiero, quiero ir. Quiero pelear. No lo encuentro. Bueno, estaban hablando. Era, hay una pizzería en Puerto Rico que se llama Selena. Entonces decía, decía, eh, estoy aquí en Selena debido a la gran controversia de esta pizzería, qué sé yo. Y yo puse, pero... Yo puse, pero cuál es la... ¿Cuál es la controversia? Tú sabes. Tú sabes. Ah, míralo a... Ah, míralo a... Muchachos. Uri, cabrón, pero es que tú no te ves. ¿Estás grabando? Claro. Claro. Empecé solo. Empecé solo. ¿Cómo que tú empezas solo, cabrón? Tú estás últimamente bien loco. Tú esperas, cabrón. ¿Cuál es la prisa? Si son las siete de la noche. Quiero meterte, pero no te ves un carajo. Ahí, ahí. Ahí, enfócate el santa. No, cabrón. Le estaba diciendo a la gente... Cabrón, son las siete de la noche allá. Aquí son las ocho y media. Allá son las nueve y media. Cabrón, ¿qué pasó? ¿Cuál es la lloradera? La prisa, cabrón. Está Flo Don Omar llorando por todo. Papi, no. Oye. Estaba diciéndole a la gente... Que me borraron el comentario, cabrón. Me borraron el comentario de la pizzería. Yo no tengo comentario sobre eso, por lo perdóname. No puedo comentar. Pero yo voy a comentar esto que no tiene que ver con la pizzería, pero tiene que ver más o menos con lo que la gente me puso. ¿Cuál es el problema? Porque no sé. No sé qué está pasando. ¿Qué le estás contando a la audiencia antes de que yo entrara? No, les conté que tenía una horita libre y me gusta pelear con la gente por internet. So, tiré un anzuelo a ver si alguien cachaba y cacharon. Pero cuando fui a pelear, en mi horita libre, habían o me bloquearon o borraron el video o hicieron algo porque el video no está allá. No parece. A lo mejor te bloquearon, gorlo. Sí, pero yo quiero decir algo. Tú también te pones, gorlo. Tú también te pones. Cabrón, pero bueno. Ellos, bueno. Yo quiero decir algo. La gente ahora tiene que... Cabrón, ¿tú qué tienes? Yo no tengo hijos, yo no puedo hablar mucho de esto, pero yo te voy a decir la diferencia de cuando yo era pequeño y tú también. Ahora, y tal vez por esta diferencia es que los chamaquitos ahora hacen lo que les dé la gana, yo soy un unicornio, tú me tienes que respetar o tú sabes, lo que sea. No, que sí, tú me tienes que respetar a mí, que sí. Ok, chévere. Estoy en un sitio público. Público. Y viene este... El papá le dice a la hija, debe tener como cuatro años. Le dice, ok, nos vamos. Y ella coge un juguete y lo tira con toda su fuerza, lo restraya con toda su fuerza. ¡Ah! ¡Ah, puñe! Tú sabes, peleando, gritando. Si en mis tiempos yo hacía eso, alante de mi mamá, mi mamá va a dar dos cantazos. Recoges eso ahora y vienes para acá y te voy a... Y si tú quieres llorar, yo te voy a dar una razón para que llores. ¿Verdad? Recógelo que sí. Ese era en mis tiempos. Pero ahora el papá... ¡Ups! ¿Tú crees que quisieras recoger eso? ¿Tú crees que quisieras recoger eso? Y ella... ¡Ah! ¡No va! Ah, tranquila. Cálmate. Mire, puñeta, póngales respeto. ¡Jueputa! Por eso los para la policía. Dame el ID. ¡No! No te tengo que dar nada. Como el otro día que vi un video que le hicieron una... Un examen de... De borracho. De esos que te saben el... Sobriety test. Sobriety, sobriety. No, el físico. El que camina en línea. Ajá, así con el dedo. Entonces le preguntan a la tipa. ¿Tú tienes algún impedimento? Mental health. Y él le dijo... Ok. Eh... Pero... Es un impedimento, mamá. ¡Jueputa! Oye, mera. Mera. Oye, pan. 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 Tú sabes... No veo lo que estás haciendo. No, estoy poniéndome el dedo en la nariz. Así como ellos te dicen. Estira la mano y... Pégate el dedo en la punta de la nariz. Gorlo. Cabrón, por eso... Yo creo que es por eso. Porque lo que pasa es que los padres de ahora quieren hacerlo... No, yo no voy a hacer con mis papás porque mis papás fueron malos conmigo, qué sé yo, ni qué. En parte eso está bien, cabrón, porque... Cabrón, a los chamaguitos que un ejemplo a nosotros nos dieron, cabrón, a todos los que tienen 30 o más. Sí. O 25 o más nos dieron porque, ¿sabes? Porque hacíamos las cosas mal y nos daban, tú sabes, la pela o una nalga, un tapabocas. Exacto. Oye, educando, a respetar, cabrón. Tienes que tenerle miedo a la autoridad, hijueputa. Exacto, así fue que nos educaron. Pero, cabrón, yo entiendo que no está mal de parte de la gente hoy en día que quiere educar. Tú sabes, y es mejor que eduquemos así sin estar dando, cabrón. Cabrón, pero mira cómo está la mierda de generación. Está bien, cabrón, tal vez una mierda de generación, pero Gorlo... Tienen baja cala en tiempo, pienso yo. ¿Cuándo? No sé, Gorlo, no sé por qué. Sí, cabrón, pienso que nuestro momento fue como que para que, cabrones, ustedes son los que vienen ahora. Pues entonces, hay que enseñarles de la mejor manera sin darles, cabrón. Pero qué... Oye, si se gana un tapabocas, si se gana una nalgada, si se gana un cantazo, se lo lleva, ¿me entiendes? No estoy diciendo que no lo haga, pero cabrón, si hay manera de enseñar la obra hoy en día sin tener que darte una pela, cabrón, ¿me entiendes? Tienes que entenderle. ¿Cómo tú le enseñas a...? Hay chamaquitos que, papi, les daban unas pelas de tecato, les daban la boca, cabrón, y salieron hijos de puta, ¿y qué pasaba? Mataban a los pais, lo que pasa es que antes no había tanta tecnología como ahora y no sabíamos de noticias de Morovi, de Guayama, de la puñeta. Oye, cabrón, yo nunca he ido a Guayama, no sé ni para dónde carajo es. Me imagino que va a salir para allá, creo que es para allá. No sé, de verdad que no sé. Pero, cabrón, hoy en día tú ves las noticias, asesinato en Guayama y tú, cabrón, en Guayama hay pistolas. No, pero a machete, cabrón, ahí no hay pistolas, a machete. Oye, pero ¿me entiendes? Que antes no sabíamos cuántos chamaquitos jodían a los pais porque los pais les daban unas pelas cabronas, ¿me entiendes? Eso es lo que yo digo. Bueno, yo no estoy diciendo abuso, pero dime cómo tú educas a un niño a respetar a la autoridad, a cualquier figura autoritaria, de autoridad. A cualquier persona que sea, exacto. Puede ser un adulto, un anciano, la policía, un maestro, al mismo padre. Cabrón, no sé, hablándole, si le falta respeto al frente de la persona, tú sabes, ponerle en su sitio al momento. Por eso es lo que te digo, porque hablándole a un niño, el niño no entiende como entiende a un adulto. O sea, tú le puedes hablar como un adulto, pero cabrón, él te va a hacer como que... Oye, cabrón, hoy en día tampoco tú puedes estar dando los chamaquitos por ahí, gordo, porque hoy en día hay un hijo de puta que quiere ser el más héroe. Oye, cabrón, te graba, se lo envía al gordito flaco, te tiran 20 cosas encima, el vecino tuvió el video, dice que tú vives acá en la hotel, empieza a hablar mierda. Tienes que matar al vecino, secuestrar a tu propio hijo. Viene hasta la policía y llega a tu casa, cabrón, a la semana, ¿me entiendes? Ok, ok, mira este otro ejemplo. ¿Cómo tú le enseñas a un niño de que cuando él tenga trabajo, en su trabajo no le va a importar cualquier excusa que él tenga? Si te van a votar, te van a votar y tu excusa no importa. Porque en la casa, ay, es que me pasó esto. Ay, pues está bien, tenemos que tener, porque el muchacho que sí. Pero en la vida real no es así. A un niño tú no le va a explicarle eso, cabrón. Por eso, pero ¿cómo se lo enseña? Bueno, cuando sea adolescente, cabrón, a un niño, si yo le digo a mis hijos ahora que tienen 4 y 3 años, que en el trabajo le va a pasar eso, cabrón, ellos no van a entender un bicho. Tú no le puedes enseñar eso a un niño ahora mismo. Ok, y cuando tú tenías asignación, cuando tú tenías asignación y tú le decías a tu madre que no le ibas a hacer, ¿qué te pasaba? No la voy a hacer porque no quiero. Lo voy a terminarla. Pues, cabrón, te enseñó, te enseñó. Pues aquí a mis hijos, cabrón, si no la hacen hoy a las 6 de la tarde, mañana por la mañana antes de irte para la escuela, tienes que hacerla. Arrodillado o en arroz. En arroz, cabrón. Cocinado, en arroz, cocinado, ¿para qué no? Cabrón, este, haciéndola dormido, pero la tienes que hacer porque ese es tu trabajo. Aquí los chamaquitos, ah, yo no quiero ir para la escuela, ¿qué es cierto? Después de la hora de San Givin. Por eso, pero... Tú estás aquí, no vas a aprender, y te va a quedar bruto. Papi, el calor es crudo. Y cuando se la buscan, también. Meterle caliente. Los americanos son así, cabrón. Son como de house. No les importa. Cabrón, el chamaquito tiene un rifle. Se lo compraron en Walmart, mató a 5 en la escuela porque lo buleaban. Pero es que el nena era bueno, lo que jugaba era videojuegos y comía. Pues, cabrón, oye. Hay una película, hay una película en Netflix que la vimos el otro día. Que se yo. Sigue ya, neta. Pero enseñala a tu perro, cabrón. Sí, yo le pego el like, te la cada rato. Cabrón. ¿Qué? Me imagino, cabrón. Tu mujer te la mata, cabrón. Chacho, no sé. Ese es mi bebé, ese es mi bebé. Mira. Y que se atreva a hablarme para que tú veas. Vivo una película que se llama... Se llama Padre Viejo. Una mierda así, cabrón, de Bill Burr. Oye, que no patroniza... ¿Cómo es? Patrocinamos el abuso. No, 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 no. Oye, no estamos hablando de abuso, estamos hablando de educación. Educación, ¿sabes? Si te la buscaste la nalga, hijo del pana mío, hija del pana mío, la nalga va, o el tabagoca, o lo que sea, o hablarte suavecito, hablarte medium, o hablarte fuerte. Exacto. Cuando ya te hablamos fuerte, ya tú sabes lo que viene. Un castigo, papá, 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 y aprende, gorda. Cabrón, pues hay un chama... Sale una escena que hay un chamaquito que le metió con el palo a otro chamaquito. Entonces el papá del que le dieron... Le dice, eso no es nada, párate, párate. Ponte tierra, ponte tierra ahí en el golpe, que eso se te cura, qué sé yo. Entonces los otros, los papás del otro, como que, ay, bendito, ven acá, calma tus emociones, que si es esto... Es un hijo de puta. Entonces en otra escena hay una señora que está preña. Cabrón, y el chamaquito viene y le mete un burronazo en la barriga duro. Cabrón. Y la tiba preña le dice, ¿qué tú haces? Canto cabrón. Y la madre, ay, no le hables así a mi hijo. No le hables así a mi hijo, que él es un niño. Cabrón, tú le acabas de dar una barriga. Cabrón preña como de nueve meses. No, papi, eso es malo, eso es un castigo. Gordito, cuéntame, ¿qué has hecho? Por lo trabajar, 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 ya... La semana pasada me taladré como... No, me taladré más con un dedo. Después de otra mano me voló un canto. Sí. Nada, son cositas, gajes del oficio. ¿Estás trabajando, este... Estamos montando Jason Ball, tenemos tres proyectos corriendo ahora mismo, así que tenemos agenda abierta, seca y drywall. Tenemos agenda abierta para el 2024, ponte para lo tuyo. Los chavitos que te sobraron del púa, antes que se pongan mohosos, sácalos de esa gaveta y ponte al día, gordo. Labor manual, labor manual, se llama eso. Tenemos todos los accesorios, andamios, taladro de todas las marcas. ¿Qué marca te gusta, maquita? Milwaukee, Milwaukee, Milwaukee. Milwaukee, los tenemos, de igual, los tenemos. Rayobi, cualquiera, el que tú quieras. Husky, 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 husky. Husky, también tenemos cuchillas. Fentanilo, fentanilo. No, no, eso deja eso. Por lo que estamos trabajando, actividades navideñas del colegio. Hace poco hubo una actividad aquí en el colegio de casa. La carrera del pavo, ¿no? Sí, la carrera del pavo y después, la noche puertorriqueña, tuve que bloquear la calle, gordo, tú sabes, con mis zafacones. ¿Por qué? Gordo, porque mi calle, tú sabes, la día que yo vivo. Es caliente, es caliente. Pequeña, gordo. Mucha actividad sexual en las noches. No, no, maricón, sabes, es un área pequeña y la gente que no son residentes, que vienen a disfrutar de las fiestas que hace este colegio, esta escuelita, pues, cabrón, se parquean como les da la gana, gordo, y se creen que, tú sabes, lo que le explico a la gente siempre, que por lo que yo peleo, la calle es pública, claro que sí. Oye, un aplauso, que le hicieron público a las vías, para usted y para mí. Sí. Pero, las entradas no se bloquean, y si en el sentido común hay cinco carros, a la izquierda, pues, solamente se parquen a la izquierda, no a la derecha, porque es un sitio pequeño. Exacto. Claro que no ya sale. Hacho, rompe el cristal por ahí para abajo, cabrón, para que no lo vuelvan a hacer más. Hacho, cabrón, yo estaba aquí sentadito en el balcón, esperando a mi inquilino que llegara, ¿me entiendes?, para que no le cogeran el parque y no bloquearan. Una señora, ay, ¿por qué pondrán zafacona en el medio? Y yo, señora, porque ustedes son unos hijos de puta. Esa fue una que los papás no le dieron una pela cuando era joven. Felina vida, primero que nada, espero que estés bien como está, bien, pues, mira, no puedes bloquear la puta calle, porque se llenan, ¿sabes?, se bloquean, nadie sale. Hacho, cabrón, el sentido común de la gente hoy en día es, 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 es azurdo, gordos, es azurdo. Y hay veces que, cabrón, tú le dices, cabrón, el dicho es, ah, la gente, los jóvenes no respetan a los mayores, cabrón, hay gente mayor que no respeta a uno, cabrón, no importa, la edad que tú tengas, los viejos no te respetan, gordos. Son unos hijos de puta. Sí, cabrón, entonces hay que salir de atrás para adelante, entonces uno es el malo, no. Quitarle el bastón y meterle con el mismo bastón. Pacho, cabrón, ni hablándole bonito respetan a uno. Tú le dices que se lee, cuando están los carros parqueados, ¿verdad? Tú vienes tranquilito, echas, echas, eh, mierda en un bowl, puede ser ya tuya, de tus niños, de cualquiera. Eh, le echas un poquito de agua al bowl, con guante, claro, con guante y mascarilla. Lo meneas, es una pasta, y esa pasta la pones debajo de todos los handles, de las cuatro puertas de los carros, de todos los carros. Vas con una paletita debajo del handle. Pap, pap, handle pasajero, handle driver. Con la brochita del barbecue. Con la brochita del barbecue, exacto. Y con una espatulita pequeña le echas una línea bien finita encima del wiper en la goma. Fua, completito del wiper, completito, completito. Y le tiras un poquito de tierra encima del cristal, un poquito. Para que cuando esos cabrones hagan ch, 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 ch. Y ese embarre de mierda, cabrón. Fua, con agua, con agua. Porque eso va a botar el agua y ese embarre de mierda. Y fua, ¿qué carajo es esto? Malo, tú eres malo. No, cabrón, pero para que aprendan. No, yo, lo más que yo he hecho fue una vez, yo estaba trabajando, salí de un overnight, de una película. Y llegué a casa así, overnight, overnight. Ah, overnight, ajá, overnight. Estamos filmando de madrugada. Y llegué así, qué sé yo, tipo 6, 7. Y ya obviamente, pues están ahí padres dejando a sus niños. Y qué sé yo, toda la cuestión. Cabrón, entonces yo veo que no puedo entrar a mi casa. Y yo me era, ch, 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 ch. Permiso, voy para casa. No, un momentito, cabrón. ¿Cómo es? No puedo entrar a mi casa. Tú sabes, dale para el frente, dale para atrás, yo quiero entrar. Sí. Estacioné Gorlo y venían los que recortan grama aquí en la urbanización. Sí. Dije, papi, tú vas a coger tu camión y vas a bloquear la calle. De verdad, yo sí, papi, bloqueo ahora mismo y recortan grama para abajo. Cabrón, y yo llegué a mi casa a dormir, yo dejé el cric al afuera. Eso no fue por eso. Y que pelen ahí afuera, que discutan. Cabrón, o sea. Hay que hacerlo, cabrón, porque la gente no tiene consideración. Hay que hacerlo. Otra que estoy tramando una, que estoy tramando una por la mañana, que a veces vienen rápido. Cuenta, cuenta. Una bolita de soccer y como cuando ellos cogen la curva ellos no miden la velocidad. Sí. Voy a soltar la bola, así como que piensan que un niño se le fue la bola y el niño va a ir. Que frenen de cántese, te lo dije. Te lo llevo diciendo suavecito, que baje la velocidad. Ya, y salir corriendo como que lo mataste, hijo de puta, lo mataste. Cuando se paniquen y empiezan a temblar. Oye, son embustes, pero no vuelvas a guiar así por aquí. Exacto, exacto. Cabrón, es que la gente se la busca. Oye, loco, la música ha pasado. Nada, pa, tranquilo. Oye, hay un frío, hijo de puta, aquí. Sí, se metió el frío aquí. De verdad. Hoy, eso de hoy para hoy. Fíjate, en Puerto Rico, no sé en qué parte del mundo tú estás, ¿verdad? Pero acá en PR ya empezaron los fritos navideños. Hace un par de días que por las noches, Gorlo, se siente una, tú sabes, una brisita buena. Se acerca la Navidad. Ya manda a pedirle un lágrima, lágrima de monte, Gorlo. Sí. Ya manda a pedirle. Oye, cómprate. Cómprate petardo. No, 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 no compré, no compré. Ya tengo, si hay quien quiere que me avise, tengo por ahí, bueno. Al guito. Tengo, 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 tengo el guito, tengo el guito por ahí para, tú sabes, negocios. Estrellitas ninjas. Y cositas que, tú sabes, cositas que no hacen daño. Sí, galvanzo, galvanzo, normal. Oye, para los huérlios que nos escuchan. Oye, yo sabes. Sí, cabrón. Tú sabes que el pitorro, obviamente, para las personas que nos escuchan de otros países, el pitorro es como, como le dicen allá afuera los gringos, este moonshine, ¿verdad? Moonshine, es licor clandestino, hecho en casa. Hecho en casa, pero aquí en Puerto Rico. En la montaña. La montaña es tradicional, cabrón. Todos los años la gente va a la montaña o varia cerca o conoce a alguien o el vecino, el primo, consigue o vende o los trabaja. En el aeropuerto te lo venden, pero no es de verdad. Exacto. Entonces, aquí han habido casos que incautan casas y marquesinas y ventas y mierdas de esos jugadores. ¿Tú crees que la policía de Puerto Rico los deshace? No se los llevan, cabrón, para las casas. Esa gente tiene unos parijos de puta. Eso debe ser legal, cabrón, ya, olvídate de eso. No le están haciendo daño a nadie. Cabrón. ¿Tú crees lo que estás diciendo? Sí, eso es como cuando tú vas al aeropuerto y te quita las cosas. Sí. Cabrón, de seguro se los llevan. A lo mejor el que te los quita no se los lleva, pero el que se supone que lo decomise, oye, saca un pantene, saca un Gatorade, un prank. No. Bueno, yo he estado por hacer un experimento. No sé qué hacen, podemos hablar de eso después, o no sé si ahora. ¿Qué sé yo? No, ahora no, ahora no, ahora no. Yo que ando trabajando en construcción, ¿verdad? Sí. Entonces, qué sé yo, me desengancho a la Milwaukee, la navaja. Sí. Caballero, voy a viajar con eso, disculpe, salí a trabajar, tengo que coger un vuelo. Sí. Pues, ojalá ahí, cuando yo viro el vuelo, sí, permiso, es que en TDS me quitaron esta cuchilla. No, no, no. ¿Me la devuelvo? Tienes que, no, de verdad que no sé, cabrón. De verdad que no sé. Porque cabrón se ha llegado a Puerto Rico. Pienso que tienes que llamar a alguien, como que vayas a recogerla al momento. Ok. Digo, no, tú sabes, si tú dices, no, pues yo me voy, tú sabes, me voy. Pues tú la coges y te vas. Yo la voy a dejar aquí y la vienen a buscar mañana. ¿Con quién me tengo que reportar? Un ejemplo. ¿Eso puede pasar? No, no creo, cabrón. ¿Qué cojones? Si es tu pertenencia, gordo. Sí, pero tú no sabes si es, porque puede ser un arma, puede ser lo que sea. Tú no sabes quién es y la va a buscar o tú estás usando la de mula, tía 6 de mula. Pero estás viendo que la cuchilla es una cuchilla, gordo. ¿Una cuchilla? Sí, sí, sí. No sé, cabrón. Yo no viajo con cuchilla, cabrón. Yo no sé nada de eso. Yo no quiero... Yo soy un tipo pacífico. Yo soy un tipo pacífico. No, yo no, papi. Yo fui para México y cuando viré, él tenía un mezcal gordo y no me lo dejaron pasar. Y yo dije, bueno, papi. Me lo veo aquí. Yo lo voy a abrir y lo voy a virar en el zafagón. Tú no te vas a quedar con mi bebida, le dije. Eso me lo veo yo o lo boto yo. Cabrón, hablando de eso de avión, el otro día pasó algo. Abrí la botella hasta el gusano para el zafagón, gordo. Sí, a diablo. Te fuiste desazonado. Cabrón, ¿qué es esa camisa que tú tienes? ¿De qué carajo es eso? Lo boté en el zafagón. No me lo tomé, gordo. Oh. Ah, lo vaciaste en la botella. Y lo vacié para que nadie se la tome. Con lo de Mickey Mouse. Pero es como brillosa. Eso es como un... Esta es la camisa del chamaco que se metió a la atracción de Disney. Que se ennubó, que se ennubó. Esta camisa es de... La dejó allí y la cogí para mí. Sí, tuviste esa loquera, gordo. The Small World. Se quitó la ropa y a cantar. Por el agua, por el agua, caminar. Sí, 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 sí. Por llevar los barquitos. Está hecho, cabrón. Eso fue en Orlando, ¿verdad? En Orlando. No sé en cuál de los parques de Disney, gordo. Y la gente molesta porque los guardias de seguridad los sacaron arrastrados así, desnudos. Que los niños... Pero ¿qué carajo iban a hacer vestirlos? Ahora volvemos a lo mismo. ¿Cómo que los niños? Entonces estamos dejando que entonces el tipo haga lo que le dé la gana, es nubo. Y tengamos que vestir a los niños para que lo saquen, el chamaco. Los niños me vienen cansados. Por lo que pase el trencito de Mickey Mouse, que lo arrastren así el bicho. Mira, ahí llegó... Ahí llegó Tamegón. Voy a church. Ajá. Digo, me voy a bajar. Cabrón, se me olvidó completamente lo del podcast, ¿verdad? Digo, me voy a bajar porque seguramente avanzo más. Error. Cabrón, me tuve que ir. O sea, me tuve que ir. Cuando tú dijiste que quedaban 20, ya yo llevaba como 15, cabrón. Y solamente había uno al frente mío, otra muchacha esperando. Y en el servicarro había llegado un cabrón que pidió nueve frappes. Y ellos estaban quejándose. Y ellos estaban quejándose. No, Hacho, no es frappes, es que es cierto. Pan, 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 pan. Cabrón. La muchacha que estaba al frente mío, ¿sabes? Fue la muchacha, el señor. Y después iba yo. Pidió dos combos familiares. Se jodió. No, después acabó el pollo. Claro, el chamaco estaba sirviendo la papa majada. Y se acabó la papa majada. Y dijo, voy para atrás a hacer papa majada. Ahí yo dije. En lo que es. ¿Ah? ¿Cómo tú no haces papa majada, güey? Eso se acabó. No, ahí se acabó. Exacto. Y ya, pues esta cosa, repollo. Dígame, se las pidió, cabrón. ¿Me entiendes? En lo que él va al patio. Saca las papas de debajo de la tierra. Las pelas. Las majas. No, cabrón. No, cabrón. El build. Ah, chequeemos al rato. Cabrón, he tenido una mala suerte con la comida últimamente. Ayer, cabrón. Vete para el rapero. Escucha, escucha. Ayer fui a un sitio de raps, ¿verdad? Sí. No había nadie, cabrón. Yo fui el primero que llegué. Mira, si por favor me puedes dar este, qué sé yo qué. Va para más sin repollo, bacho. Él se... Lo dije tres veces. Sin repollo, sin repollo. Pues cabrón, estábamos hablando normal. Él repitió la orden en su mente. Pues ya, yo, qué sé yo, me monté en el carro. Cabrón, esperé como 25 minutos por el rap, me monté en el carro, llego a casa, me sirvo mi Coca-Cola en mi vasito con hielo, me siento en el sofá, cabrón. Sí, sí, sí. Y cuando abro el rap... Solo repollo. Cabrón, acho, me puse las manos así, cabrón. Y Emma me preguntaba, papá, ¿qué pasó? Papá, ¿qué pasó, cabrón? Y yo no podía hablar. Cabrón, me tuve que parar y ir a devolverlo. Fui, cacho, cabrón, cuando yo llegué, que yo abrí la puerta. Papi, yo tenía una cara. Y él me dijo, ¿qué pasó? Y yo dije, papi, me echaste repollo. ¿Cómo vas a hacer, chico? Te voy a hablar. Te voy a dejar hablar mientras hago el rap, cabrón. Cabrón, ahí tuve que esperar 20 minutos más, pero me lo comí. Estaba muy bueno. De verdad que estaba muy bueno. No me dijiste solo repollo, flaco. Solo repollo. Oye, bueno, bueno con cojones, cabrón. Cuando venga, te ves de comer ahí. ¿Cómo se llama? El rapero. ¿Dónde es? Cabrón, y yo diciéndole a Luillo. Porque Luillo me lo encontré en Autoson, en Kitipón. Me encontré a Luillo, ¿verdad? Y le digo, cabrón, tienes que comer aquí. Este sitio está bien hija puta, en verdad. Pide este, cabrón. De caracho, cabrón, un review bien hija puta. A mí me lo dijo a Luillo también, güey, tranquilo. Pero te gusta el repollo. Si no te gusta el repollo, no vaya. Sí, cabrón. Y ya tú sabes, yo le dije, cabrón, ¿puedes creer que me dieron la orden este mal? Después de que yo te lo vendí como, ¿me entiendes? No, pero eso pasa, eso pasa, eso pasa. ¿Y esa es la historia que ibas a decir? A ver si estaban mal. No, no, la historia que voy a decir es esta. La semana pasada, la semana, saludo, ¿cómo están todos? Mi nombre es Tameón del Santos. Sale y me conecté. Dale, cabrón, que es la clase de historia, dale. Ok, mira. Pues, cabrón, este... El miércoles pasado, ustedes saben, víspera de San Givin, la casa de los Flanes se llena con cojones de gente buscando postres para el día de San Givin. Sí, claro. Entonces, hay veces que se estacionan en el estacionamiento, decían sí. Pues, cabrón, nada. Ese día, yo tuve una mañana un poco difícil y tenía mucha hambre. Dice, cabrón, voy a un sitio, pido la comida, le compro comida y el mar y a mi suegra y voy de camino a la oficina a whatever, a comer allí. Cabrón, cuando llego, hay un corolla que no es de ninguno de nosotros, estacionado en el parking al lado de la guagua del mar. Sí. Pues, cabrón, yo sabía que era de la casa de los Flanes, pues yo voy a la casa de los Flanes, cabrón. Permiso, permiso. Saludos, buenas. Tengo un Nissan, entonces, no sé por qué puñeta dije Altima. Tengo un Nissan Altima. No, pues, es un Nissan, perdón, un Nissan. Un Nissan. Ok. Mamá, ¿qué es un Nissan? Era un Nissan. Tengo un Nissan blanco estacionado en el... Un Nissan Altima estacionado al frente, blanco, para ver si me lo pueden mover. Nadie habla, nadie dice nada. Todos son viejas en la fila, nadie dice nada. Sí, sí. Y yo, ya yo estaba encojonado. Sí. Yo, Nissan Altima blanco, por favor, si está estacionado aquí al lado, debe de moverlo. Y me dice, mira, eh, yo tengo un Nissan, pero no es Altima. Y yo, señora, pues es el de usted. Ajá. Si me hace el favor de moverlo. Sí. Pero, pero, ¿y por qué? Y yo, porque está en mi estacionamiento. Sí. Y ella me dice, pero es que yo vi esas oficinas cerradas. Entonces, cuando ella me dice eso, yo me doy la vuelta y me voy sin contestar. Sí, lo mejor que hiciste. Ella sale detrás de mí y me dice, mira, pero es que eso está cerrado. Y yo le dije, señora, no está cerrado, mire los carros. Sí. ¿Y qué venden ahí? La ignoré. Cabrón, igual me pregunta. Yo la bloqueo, gordo. Yo la bloqueo y lo pago ahí. Venden bichos bien cabezón. ¿Cuánto quiere comprar? ¿Cuánto? Vuelve y me pregunta, vuelve y me pregunta, pero mira, que ustedes venden ahí, cabrón. Y yo me vine y yo le dije, señora, ¿para qué usted quiere saber qué vende? Mueve el carro, cabrón. Y me dice, Dios mío, pero qué malcriado tú eres. Hacho, cabrón, me monté en el carro. Cuando Ilmari sale, Ilmari sale por la puerta, ella le dice, mira, ese señor qué malcriado, cabrón, Ilmari miró la cara y se fue para el carajo. Sí, 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 muy bien. O sea, yo estoy mal por decirle. No, no. Porque se lo dije a varias personas y varias personas me dijeron, ah, pero le saliste malcriado. No, cabrón, no, no. ¿A qué tú quieres saber qué se vende? ¿A qué quieres saber? ¿Me entiendes? ¿A qué? Mueve el carro y ya, si no está ahí. Mueve el carro. ¿Qué venden ahí? Mueve el carro. ¿Qué venden ahí? Mueve el carro. Yo lo hubiese bloqueado y me iba a trabajar. Ahí va la guagua. Papi, pa, mira, que hay que mover la guagua. No. Mira, después ella viene y dice, ay, no la puedo mover porque me están bloqueando. Y esa es mi guagua. Oye, cabrón. No hay ganas de alzar la mano y pegarle. Pero nada, son cositas. No, pero así tampoco, papá. No, pero yo digo en mi mente, yo digo en mi mente. Sí, sí, sí. Pero para la próxima bloquea a la gente, con lo que se joda. No, le vacía. Le pones una como bien bajita, bien bajita. Se joda. Nada más bloquearlo, con bloquearlo y ya le jodiste el día a ellos, con lo y ya. Oh, oh, haz lo que le dije a Duri temprano en el episodio. Tú siempre andas con mierda de pía en una bolsita. Sí, Plot. Cuando pase eso, tú coges la mierda de pía, le echas un poquito de agua, la mezclas, ¿verdad? Te pones guantes allí, decían, si la mezclas. Y con una paletita se la pones por debajo a los cuatro handels de las cuatro puertas del carro. A los cuatro. Y con la paletita coges un pedazo de mierda y lo pones encima de la gomita de los wiper. Asimismo de largo. Y le tiras tierra al cristal por encima. Claro, el más fácil me quedó el carro, Gordi, ya. No, porque no te quieren hacer caso, pues. Es lo que hay. Muera, la muera. Dime. Ya se puede llevarme ayer cuando fuiste a jugar. No jugué, no jugué. Papi, si no te llamé fue porque no jugué, hermanito. ¿Está bien? Oye, tanta mierda, papi. El pana se va a unir a los piquelboleros, ¿oíste? No, no, papi. No. Me lo voy a llevar y va, papi, va para allá, Gordi, a jugar. Yo voy despertador, Gordi, tú lo sabes. Yo no voy para allá a jugar. Yo voy despertador, Gordi. Es lo que vas a buscar cliente, buscar cliente para ver cuáles son las marcas que usan. Ya lo verás. A ver la movida, a ver qué están usando, qué tú sabes. Pues para cuando yo vaya cargadito. Yo le verás el Instagram, cuatro paletas de eso, con dos stickers del gnomo pegado. Sí, sí, Gordi. Las paletas de gordo. Hay un cliente, Gordi, que me compró hace poco, este, que dio, dio con mi página gracias al podcast. Así que gracias a ti. ¿En serio? Sí, duro, duro. Se llamas Yonel, si no me equivoco, Yonel. Oye, Gordi, gracias a ti por la compritas. Duro, Yonel. Ah, pues que este, no te creas que este podcast básicamente es como que un, esto es como un centro de anuncio. Como un centro de anuncio. Sí, sí, sí. Un chopel. Un chopel. Como los programas de las cuatro de la mañana. Biscochón, bizcochón. Y, y. Mira, muchachos, el otro día pasó algo tan bello y tan bello que lo vi en las redes sociales. Sí. Este, da un, da un segundito. Este, algo que yo dije, wow, me encantaría ver haberlo visto en, en persona. Sí. Una mujer está dentro de un avión y dice. Poseída por el demonio. No. Eh, permiso. Ella está sentada en su silla. Permiso, damas y caballeros, su atención. Mi nombre es Tartal. Y, y el disco que salí fue nominado al Grammy. Ay, qué bella. Cabrón, y vino el azafatos. Ey, 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 ey. Tumba, tumba, te callas. No. Te callas. Sí, sí. Le dijo, te callas. Y ella dijo, porque es una, era cantante cristiana. Y ella le dijo, es que yo. Ah, porque está hablando de Dios. No, le dijo que se callara porque está cantando. Entonces ella le dijo, no, es que yo siento que Dios me está diciendo que cante ahora. Pues no, aquí no vas a cantar. O te callas, o aterrizamos y vas presa. Y ella le dijo, y ella le dijo, pero quién es, pero quién es el que manda aquí. Yo soy el que manda. Y te, ¿te vas a callar o no? Y ella, sí, sí, ok. Y yo no había visto esto. La misma persona, la misma persona hace un año en otro avión, hizo la misma mierda cuando estaban abordando. De que cantó para cantar. Sí, damas y caballeros, mi nombre es Tarso y canta. Y empezó a aplaudir como que, ja, para que la gente aplaudiera. Pero abordando, cabrón. Y nadie estaba hablando. Y fueron los azafatos para allá. Ey, ey, permiso, salgase del pasillo y siéntese, por favor. Ya no, no cante, por favor. No me acabo de joder. Está loquita, está loquita. O de verdad está nominado. No, sí, el disco está nominado. A un Grammy, un Grammy. Ah, de verdad. Pero, hijo de puta, es que tú tienes que saber dónde hacerle eso. Yo no quiero oír a nadie cantando, a menos que no sea un jodio concierto, puñeta. No quiero. Cabrón, como tal, después del 9 a 11, Gordo, todo es un misterio. Hay que tener cuidado con todo. Cabrón, en ningún lado. Porque tú te imaginas tú estar en Historia de un Café, desayunando tranquilamente. Y de momento se paran dos cabrones y empiezan a cantar ahí. Y como que, cabrón, primero que estoy desayunando tranquilo. Sí. Si yo quisiera escucharte cantar, yo te hubiera llamado. Nadie te quiere escuchar cantar. Por eso estás aquí, cabrón, con un chorro de extraño. Exacto. Exacto. Como bueno, pero vi eso y me dio la atención. No, pero oye, no, tranquilo, Tito, tranquilo. Porque también tampoco es que tú sabes. Tampoco. Tito, cabrón, de verdad, Tito tiene que cogerlo con calma. Cabrón, arrancó el episodio. Mira cómo arrancó hablando solo. Mira, así le voy para el lado de la pantalla a ver si tú estás yo para este cabrón. No, que estoy hablando con la gente diciéndole, cabrón, pero espera, que lleguemos. El es así, el es así. Ay, gordita. Tú necesitas irte como que para Colombia. Me voy para España, me voy para España de Navidad. ¿Otra vez? No, pero de Navidad. Bueno, nos fuiste hace menos de un año, gordito. Sí, hace menos de un año. Pero tú sabes que en las Navidades pasadas tuvimos en PR. Y esta vez vamos a estar allá con la suegra, allá en Málaga. ¿Qué día? ¿Cuándo? 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30. Veremos a ver cuando volvemos y volvemos. Y me voy a llevar a mi señora madre también. ¿Cómo? También. Que ella dijo que nunca ha ido a Europa. Oye, gordito, qué bonito. De verdad que me alegra. Te vives el amor. Hablé más de ti porque eres un loquito, pero mira, qué bonito eres. De verdad que sí. ¿Viste, viste, viste? Sí. Cabrón. Oye, estoy siguiendo un chamaco que no tiene mano. ¿Cuándo quieres, mira, antes que hable del incapacitado. ¿Cuándo quieres darle un viajecito a tu hermano y a tu amigo podcastero? Como que, mira. Ah, este cabrón quiere ir para Chicago. Después lo terminó no yendo y apareció el cabrón allí. Sí, pero nada, pero está bien. No, no, no. Estoy tranquilo. No luchó y está gordo. No, está tan chéy, tan chéy. Ah, sí, ya no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Pero es que, no, a mí nunca me gustó, a mí nunca me gustó él. A mí nunca me gustó él. A mí lo que me sorprende es el hecho de que haya vuelto después de todo lo que pasó. ¿Quiere ir para Hawaii? ¿Ah? ¿Qué quieres ir para Hawaii? No, no, cabrón. Aquí hablando que dije para que nos volara a nosotros y empecé a hablar de lucha. Pero, cabrón. Algo que sabe que me puede envolver, oíste. Tú tienes que decir así, güey, cabrón. Sí, cabrón. ¿Ah? ¿Viste cómo lo cambia? ¿Cómo es? ¿Qué? No, que voy para Tampa, voy para Tampa ahora. Se fue, Tito, se fue, Tito. Ah, ¿va para Tampa? ¿Para cuándo? Pero están baratos los tickets, 100 pesos. Ah, muchacho, yo tú lo compro. Yo tú compro dos, uno para ti y uno para Duri. Para el Royal Rumble, voy para el Royal Rumble. Claro, Duri se queda afuera. ¿Dónde es eso? En Tampa, el 27 de diciembre. De enero, perdón. Ah, sí, porque el diciembre no puedo. Enero. Me quedas afuera con... Con Dani, con el pana tuyo, Tito. Claro. Míralo pidiendo, míralo pidiendo. ¿Dónde está en church? ¿Dónde está? ¿Dónde está en church? En McDonald's. No he pedido, no he pedido, no he pedido todavía. Estoy en McDonald's, estoy en McDonald's. Dale, vamos a escuchar qué va a pedir el muchacho. Dame un McDoble como Big Mac. No. Ah, se hacen aquí y se los dan. Y le cobran dos pesos por un Big Mac. No, yo pido no, no he aquí siempre. Mira, pues vámonos pa'l carajo. No, no, escúchame. ¡Cállate el piso de la canchula! ayyyyyy! Ac studiando. A que no filó句. No,under qué dibuco. Ayyyyy. Ayyyyeee! Ayyyyyyyyyy. Ayyyyyyyyyyyy! Ayyyyyyyyyyy! Ayyyyyyyyyyyy! Ayyyyyyyyyyyyyyyy! hagoibo. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyy! Chau.